Directivos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi se encuentran en la ciudad de Valledupar adelantando un proceso de verificación de la implementación de nuevas competencias del municipio tras su habilitación como gestor catastral. El secretario de Hacienda de Valledupar, Carlos Alfonso Araujo, precisó que la revisión emprendida de los diferentes componentes arroja a la fecha resultados satisfactorios. Sin embargo, la Administración está presta a recibir las observaciones y recomendaciones por parte de la entidad para poderlas adaptar y hacer prestar un mejor servicio. Valledupar está dentro de las 34 ciudades del país con esta habilitación que les permite manejar su propio catastro y se encuentra a la altura de ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Recibimos la visita de los funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi que vienen a verificar cómo viene el municipio implementando las nuevas competencias como gestor catastral. Este es en conocer o identificar cuál es el estado de las actividades que se encuentra desarrollando el municipio para la prestación del servicio. Acompañamos en este momento la puesta en marcha de la operación catastral, tanto de conservación, esperamos acompañarlos con todos los temas de actualización catastral. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.